Y cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí Y por eso me pregunto al ver que me olvidaste Porque no me enseñaste cómo se vive sin ti Y por eso me pregunto al ver que me olvidaste Y por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti Cinti, thank you so much. Alex Foley, baby. Frank Domingo.